¿Qué tranza bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, no mames que no lo has visto. Esta vez con la segunda parte del análisis de Selig, para lo cual volvimos a invitar. Eres el reinvitado más rápido de todo, no mames que no lo has visto, porque estuviste aquí hace ¿cuánto? ¿Tres semanas? Hace como dos o tres semanas y no fue mucho. No, y de inmediato hubo la necesidad de volverte a invitarme, porque eres un chingón y porque la gente te quiso mucho. Ah, muchas gracias. Sí, vi que hubo buenos comentarios del análisis de The Company of Men, que fue la que vimos en aquella ocasión. Y ahora es un gusto ver una película de Woody Allen, ver Selig de Woody Allen. Me dio mucho en qué pensar. Está bien interesante, estuvo bien chido y es un honor, un placer compartir esta mesa con Teti o Robert de nuevo. No, gracias, muchísimas gracias. Lo mismo digo. O sea, podemos seguir tirando cebollazos tres minutos más. Ay, mira, yo encantado, un personajazo. Qué bonita camisa. Mira, qué bonito tu sombrerito, qué padre con tu pingüino y todo. Hombre, puro estilo. El puro estilacho. Este, no, bueno, vámonos directo a la maciza, a la más acuata. Sí, señor. Selig. Selig de Woody Allen, una gran premisa, el hombre camaleón. Creo que me gusta porque reta muchos preceptos que tenemos ya dados por hecho. De entrada, como la noción de identidad y de personalidad, que se piensa fijo, que se piensa estable, que se piensa como inamovible. Y a mí me gusta como el personaje de Selig nos cuestiona y nos dice como el proyecto de ser está inacabado todo el tiempo. Y es una crítica social. No sé, porque además lo pude ver con diferentes lentes. Una de las críticas sociales es esta patologización de la vida cotidiana desde donde yo la vi. Parece ser que Woody Allen con Selig hace una especie de mofa y de sorna del psicoanálisis, de la teorización del absurdo y cosas de ese estilo. Para explicar algo que pudiera ser entendido como casi que comprensible en cualquier tiempo de la vida humana. Porque el ser humano es gregario, el ser humano es grupal. Entonces, claro que vamos a buscar pertenecer a un grupo. Claro que vamos a tratar de adoptar patrones de conducta e ideales. Claro que nos vamos a ver moldeados por lo que la sociedad dicte que es validado y que no es validado. Y también pasa en la historia de Selig que al principio lo aman, luego lo odian y luego lo vuelven a amar. A mí me encanta la película viéndola desde esta crítica de lo que ya tenemos dado por hecho, como lo es la personalidad. Y esta mofa del documental también me gusta mucho porque creo que hace como evidente cómo el documental está contado desde los ojos del que lo filma, del que lo edita. Y al final me gusta este chiste tácito que hacen de el que nunca participó fue el que siempre estuvo detrás de un armario sin verlo. Como para devolvernos un poquito el protagonismo a nosotros como público de la película y que nos invita a nosotros también a interpretar lo que le pase a Selig de la manera en que tú quieras. Porque también me encanta que hay una parte en el documental que dice, no, pues es que es puro simbolismo. O sea, si tú eres lingüista lo vas a interpretar de cierta manera, si tú eres psicoanalista lo vas a interpretar de cierta manera, si tú eres filósofo lo vas a interpretar de cierta manera, entonces creo que Selig sí, a mí me gusta porque lejos de como afianzar los preceptos que se tienen por dados ya, creo que en este formato del mockumentary nos ayuda a ver como los ridículos que podríamos llegar a pasar o a hacer en el momento de pensarnos como existe una normalidad a la que hay que aspirar y los sacrificios y moldeamientos que uno se tiene que someter para poder ser catalogado como normal, entre muchas otras cosas que Selig deja entrever. A mí me gustó mucho. A ver, hay dos puntos que sí me maman. Uno, es esta gran observación de primero lo quieren, lo adoran, después lo odian y después lo vuelven a amar. Es casi como decir, la sociedad, cabrón, no es muy constante y no puedes tomar sus juicios como algo determinante. Ajá. Porque va a ser un cambio total. De hecho, creo que al mismo Woody Allen hoy por hoy le está pasando, ¿no? En algún momento fue muy amado y ahora está en riesgo de ser cancelado y después vuelve a ser amado y después vuelve... O sea, está consciente de eso. De hecho, una de las cosas que a mí siempre me ha gustado de Woody Allen es que dice yo nunca voy a las entregas de premios porque mi filosofía es que me valga verga cuando me digan que soy muy bueno porque de esa manera me puede valga cuando me digan que soy muy malo, ¿sabes? Entonces dice, si quiero ser constante con mi pensamiento no voy ni a lo bueno ni a lo malo. Al fin de cuentas, como lo expresa Selig, pues tampoco podemos creer mucho en lo que nos dicta la sociedad como masa. Pues eso me parece sumamente, sumamente interesante. La otra es, entiendo esta cuestión de de repente podemos cambiar no solo rasgos de nuestra personalidad, sino incluso nuestra propia personalidad con tal de sentirnos, de permanecer. Alguna vez lo hablábamos tú y yo, ningún hombre es una isla y obviamente es algo que termina aconteciendo. Es algo casi natural, casi biológico. Pero, ¿cuándo uno puede llegar a extralimitarse? O sea, ¿cuándo ya es un concepto médico que digas, puta madre no, ya te estás pasando? Y nada más déjame hacer una observación. Cuando yo era chavito, te hablo de 17, 16 años, era bien mal visto fumar marihuana. Y ¿sabes qué otra cosa? Era muy mal visto estar tatuado. Ok. Era así de, no mames, ese güey se tatúa, ese güey le vale ver a la cara, ese güey ya de plano, o sea, no tiene esperanzas, ese güey de verdad es marihuana, o sea, qué pedo con ese cabrón. Y de repente hay un factor social que hace que se detone cierta moda o cierta característica de inclusión y todos empiezan a hacer lo mismo. Todos nos convertimos en unos zélix dispuestos a percibir amor. Pero lo que es curioso y deja muy clauselis es que el amor no está en el grupo, sino en la persona. O sea, no quieras enamorar al grupo, enamora a la persona porque ese contacto de amor es lo que te va a dar fuerza, seguridad, autoestima y confianza. Exacto. Creo que el concepto de amor está también muy, muy, muy manoseado últimamente por como cuestiones de autoayuda y estas cosas así. Que yo sí hago la comparativa con zélix, todos estos tratamientos a los que zélix se tiene que acatar para poder pertenecer es como tú puedes y vamos a ver otra conferencia de Joaquín o la Yuwan. No, o sea, vamos a ver otra película de autoayuda y en realidad qué tanto la autoayuda es validarme como una persona que existe en el mundo, que piensa que es sana, que es normal. O sea, qué tanto lo hacemos por esa validación de yo quiero estar seguro de que yo no la estoy cagando y qué tanto es realmente estoy buscando un conocimiento propio, un reconocimiento de valores propios, un reconocimiento de interacción. Entonces, en esta frase que dices de enamoremos a la persona, no al grupo, y es que el grupo es como la sociedad, vamos, es una micro sociedad, cualquier grupo. Entonces, si lo vemos desde aquí, creo que estar al pendiente del externo nos hace desconectarnos de lo que es importante para nosotros y eso que es importante para nosotros le podemos poner el nombre que quieras, incluso amor. El amor es algo que se construye desde uno y se comparte con otro. Es decir, yo tengo mi noción de amor que puede ser similar en algunos puntos contigo, que puede diferir en algunos puntos contigo, pero no lo podemos validar como una relación afectuosa o amorosa hasta que los dos lo concienzamos y decimos, sí, la neta me caes bien, la neta te quiero en mis términos y en tus términos, pero en el momento en que tú dejas de lado tus términos para pertenecer al grupo no estamos hablando de una relación de amor, estamos hablando de una relación de pertenencia, una relación incluso, me atrevería a decir, un poco de violencia, de violencia pasiva porque tú estás cediendo de nuevo tu voluntad ante los designios del grupo y Foucault lo decía muy bonito y ahorita lo traigo volando en la cabeza desde hace unos días, esto del juicio normalizante que es solo las personas que son normales, solo las personas que tienen ciertas características para que yo pueda considerarlos mi par, son las personas que tienen por válido recibir mi afecto o mi amor y se elige en este caso al momento de someterse a los tratamientos y la hipnosis y luego la confrontación directa y luego la tirada del avión, todas esas interacciones que al principio nos pintan como si fueran psicológicas realmente es algo que estamos haciendo diario cuando nos encontramos con alguien que no tiene estas características que a mi juicio son las que la gente normal haría, confronto, doy el avión, trato de interactuar de alguna manera para que yo pueda escuchar lo que quiero escuchar para que tú seas aceptado por parte de un grupo, es decir, las medidas de coerción que nos reflejan en la película no son nada distintas a las que nosotros hacemos o a las que nosotros podríamos llegar a someter a otra persona con tal de que pertenezca a mi grupo, con tal de que sea válida y bien vista para que yo me pueda relacionar con otra persona, no así con la apertura, que es un poco también el chiste que hacen en la película cuando Selig va a esta junta con los más connotados psiquiatras y van a validar su alta, cuando él realmente dice su opinión y realmente dice lo que piensa, se pasó de listo, ahora resulta que este güey me va a decir que es lo normal cuando el que tiene el título o mi diario soy yo, entonces realmente a mí la película me gustó mucho en ese sentido porque refleja, o sea, yo le pude dar como muchísimas lecturas, algunos dirán que es una especie de similitud o de símbolo entre la adultez joven y la adultez madura, algunos también podrían decir... Sí, pareciera que es como, Selig es como una especie de adolescente que está buscando su lugar en el mundo de manera exagerada, ¿no? Sí, 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 pero me encanta esta situación de la recaída en Selig porque también para mí me hablan de cómo estos juicios normalizantes son incesantes, o sea, Selig ya estaba en otro punto, ya estaba como queriéndose casar con esta morra y creo que la notoriedad que gana al inicio porque también hay que decirlo cuando hay una persona que está sometida a un escarnio continuo o a un escrutinio, perdón, a un escrutinio continuo de sus acciones, de sus pensamientos, de sus relaciones, a querer o no, estás consciente de que esas personas tienen una opinión abierta de lo que haces y uno de alguna manera va modulando sus conductas con respecto a la gente que lo está viendo, hay un término en psicología que se llama efecto halo que es que cuando sabes que te están evaluando no te comportas de la manera en que te comportarías sin saber que te están evaluando, ahora piénsalo en términos de todas nuestras interacciones cotidianas, nunca estamos alejados de este efecto halo, entonces Selig al verse en el ojo del huracán habiendo sido amado por la sociedad tenía esos mismos ojos puestos a que sucediera cualquier cosa, entonces cuando sucede el primer error es que Selig dice ¿sabes cómo pasaba desapercibido? no siendo yo, siendo lo que me pedían que fuera, siendo lo que esperaban que fuera, siendo lo que veía en este pequeño círculo, porque estando en este pequeño círculo no estoy en el ojo del gran círculo, entonces la recaída nos habla de lo incesante que pueden llegar a ser estos juicios normalizantes que incluso nosotros pensamos que son normales, o sea, vamos, el pez no puede nadar afuera del agua, Selig habla de cómo si tú atenta, bueno, no atenta, sino si tú logras de alguna manera empezar a salir de ese estanque empiezas a ver como qué hay afuera del agua, la gente te va a jalar de alguna manera y va a tratar de hacerte como caer en esto que ya se tiene consensado, entonces, entiendo todo eso, sí, pero también aquí está exagerado, no es como decir, dejen a Selig ser, o sea, dejen a Selig investigar, dejen a Selig, o sea, si ya está en un grado terrible, o sea, lo que yo te preguntaría es, ¿hasta qué momento es sano de repente hacer esta especie de modificación de la personalidad? Pues es que es algo que está en un... Porque, bueno, también déjame plantear esto, si habla de cierta evolución social, ¿no? O sea, no necesitamos esta evolución social al estarnos mezclando con diferentes puntos de vistas y diferentes costumbres y etcétera, o sea, tampoco está tan mal hacerlo. No, no, no está mal, la cosa es que la experimentación nos ayuda a ver nuevos panoramas y nuevas formas de entender el mundo, la... digamos que lo sano, bueno, no sé si decirlo sano, pero vamos, conforme vamos, conforme nos vamos encontrando con momentos y lugares y situaciones en los que mi forma de ser es válido, en ese momento ya no experimentas, en ese momento dices, aquí está bien, lo raro sería que sigas experimentando a pesar de saber que es válido, que saber que está bien, de saber que no hay ninguna bronca, los esfuerzos de búsqueda se sostengan, porque cuando tú validas una forma de ser en el mundo y de estar en el mundo se hace inútil buscar porque dices pues ya, aquí estoy bien, y esta, vamos, me gusta también esta crítica que no sé si es voluntaria o involuntaria por parte de Woody Allen porque por lo que sé es un fan acérrimo del psicoanálisis, pero le hace una crítica bien interesante al momento de decir, güey, el ser humano no es una etapa que concluye para abrir una nueva, el ser humano es un proyecto inacabado, o sea, no podemos decir, ya acabó la infancia y ahora la adolescencia y ahora la adultez, no, porque en cada etapa de la vida aprendiste cosas y hay habilidades que te fueron útiles en la infancia y que se fueron perfeccionando con el tiempo y que seguimos usando aún hoy porque nos fueron útiles en ese momento y siguen funcionando y habrá otras que ya no te sirven, ¿no? Como a lo mejor el berrinche, por ejemplo, a lo mejor no es como lo hacías en la infancia, pero sigue existiendo este mecanismo de mostrar mi desconformidad hasta obtener lo que yo quiera de manera de chantaje, a manera de lo que sea, pero el mecanismo es el mismo y el ser humano al ser un proyecto inacabado resulta chistoso esperar tener un checklist de, es como si suponieramos, supusiéramos, es como si supusiéramos que existe este libro de cómo vivir una vida sana y feliz en mil sencillos pasos y complete este checklist y al haberlo completado podemos decir que usted es una persona sana, esa madre no existe ni existirá nunca, lo que existe es la brújula que uno se va construyendo a partir de estos contextos en los que vas experimentando, porque no sé si a ti te pasó, o sea, yo fui, yo, a mí hubo una temporada en que me gustaba el hip hop y el rock y la trova y la poesía y un buen de círculos así y ahora, pues no soy un celig que es absolutamente de uno, absolutamente de otro, sino de este lugar agarré esto, de este lugar agarré esto y se va construyendo la persona que quiero ser, la persona que prefiero ser. Mira, yo te voy a contar una cosa que alguna vez tuve una discusión con mi papá porque pues yo me quería poner un arete. Era la época de gonz y metálica y yo quería mi arete. Entonces le dije a mi papá, oye, me voy a poner un arete y me dijo, no, estás pendejo. Le dije, no, sí me voy a poner. Y estuvimos platicando, discutiendo tres horas, cabrón, de repente, de manera muy alta, de manera muy baja y yo defendía mi derecho a tener un arete y al final mi papá me dijo, mira, güey, póntelo. Yo solo tengo conmigo una cosa, todo lo que experimentes, todo lo que trates, hazlo. Simple y sencillamente ten cuidado en no hacer cosas que no tengan retorno, que no sean pues ya para siempre. Ok. Me dijo, me dijo, la arete es una de ellas, pero bueno, date, o sea, cruce esa línea y a ver qué chingados. Y yo estaba muy contento, dije, güey, me chingé a mi papá y lo convencí. Pero, pero sí me quedé mucho con eso en la cabeza y por ejemplo, nunca me hice un tatuaje, este, nunca, eh, pues me metí una droga que me pudiera, o sea, por eso me tenía mucho miedo al ICD y cosas, cosas de ese tipo, porque nunca me trató el logo de los Pumas o una pinche, el Pong lo ha muerto o ese tipo de cuestiones, porque de repente no es como que estás atrapado a lo que quisiste pertenecer, como que más bien quisiste pertenecer aquí, pero ahora le perteneces a eso. Podría interpretarse así, pero también podrían interpretarse como recordatorios importantes para tu vida, o sea, depende también la razón por la cual te tatúas, o sea, yo tengo un chingo de tatuajes, entonces, la cuestión es, por ejemplo, en esta anécdota, Selig tiene la forma de tu papá, si a esas vamos, la idea de no hagas nada que no tenga un retorno es Selig con la forma de tu papá, pero si tú fueras Woody Allen, Selig empezaría a agarrar la forma de tu papá, porque son ideas que se quedaron en ti. Pero es que son las cosas que no me gusta, creo que es lo único que no me gusta de Selig. cuando hizo estas búsquedas, al final sí tuvieron consecuencias, o sea, tenía hijos y estuvo casado y robó, etcétera, y de repente esto como... Lo limpia como si no hubiera pasado. Ajá, como por designios deusox máquina, se fue a la verga y de repente digo, híjole, no, porque la búsqueda tiene consecuencias. Sí, hubiera estado padre que en el tercer punto de la historia de Selig, en el que la sociedad lo vuelve a amar, ver qué hubiera, qué pasó con esas cosas, o sea, que a lo mejor, no sé, las supuestas esposas se arrepentían o qué pasaba o a lo mejor sí tenían hijos pero mira, con que reconozcas que son tuyos y ahí muere, no sé, qué hubiera pasado si Selig hubiera dicho, sí fui yo, sí fui yo, pero, este, pero pues miren, volé un avión de cabeza, no, o sea, ese es como un hueco interesante que habría que pensar cómo llenar, pero la idea, la idea ahí prevalece, o sea, a lo mejor los tatuajes podrían ser un símbolo de un lugar al que quisiste pertenecer, pero también puede ser un símbolo de algo a lo que todavía perteneces y no significa que seas inmaduro, o sea, yo pensaba, por ejemplo, si tú te tatúas o si tú te hiciste la perforación de Guns N' Roses, ¿con qué conectaba de ti que hacía que tú hubieras sentido? Si era la banda, pues obviamente pues iba a perder vigencia, todos sabemos que Chinese Democracy es un arco de disco a pesar de ser el más caro del mundo, pero si Guns N' Roses representaba algo más allá que la misma banda, quizás sea interesante, quizás sea importante y quizás sea representativo para tu vida, no lo sé, pero también este, creo que nosotros mismos y eso está chido también de Selly que me gusta, le vamos dando un sentido a la, a los cambios que suceden y eso me, me, me encanta del callback que van arrastrando toda la película de Moby Dick, así de, a mí me caga Bobby Dick pero nunca lo he leído y ahora que me estoy atreviendo a leerlo ya que se me acabó la vida, este, si me hubiera gustado saber qué pasaba, entonces como, como esas cosas a lo mejor en cierto momento no tenían un sentido pero después de haber atravesado todo lo que se atraviesa como lo que pasa Selly, empieza a adquirir un sentido distinto. Sí, pero también puede ser, yo soy una persona Moby Dick, no tendré por qué leerlo y no tendré por qué darme vergüenza. No leerlo. Lo que pasa es que él no estaba forjada a su personalidad como para decir, la verdad no he leído, no lo he leído banda y prefiere mentir y prefiere decir, ya lo leí y es una chingonería y de repente en esa cuestión de sentidos de pertinencia y van a decir, ahí va de nuevo el tío Robert con su pinche discurso anti-cancelación. Pero de repente yo siento que todos estos discursos se valen mucho de eso. ahorita está de moda cancelar, entonces yo no quiero ser alguien que está fuera de moda o que no tiene ese valor moral que aparentemente da apoyar una cancelación, entonces no voy a decir que no he leído Moby Dick y cancelen a ese hijo de puta sin necesidad de procesar estos cuestionamientos. es como si esta sociedad se estuviera convirtiendo en un eterno adolescente. Es como si Selly fuera la sociedad actual y estuviera a merced de las ideas. Porque yo me encontré con mucha gente que de repente o sea, tiene una idea y de repente dicen esta idea también está buena y de repente es wow, esto que estás apoyando y esto que estás apoyando se contradice y de repente su cara es así de y como conciencia y que le dicen güey, no eres doctor es así de güey, qué chingos te pasa, claro que soy doctor, ¿qué le pasa a esta? Ajá, exacto. ¿Sabes? Es súper interesante porque a manera que vas construyendo tu identidad, digo, tú como psicólogo me vas a saber decir más de eso, puede ser que la construyas sobre bases muy endebles y de repente dices a ver, ahora voy a poner este piso de identidad y de repente dices no cabrón, vas para abajo porque nunca construiste sobre un piso firme. Porque también también nos han hecho creer un poco o mucho que las contradicciones son signos de debilidad y no, quizá la contradicción me deje ver un punto en el que yo tengo que tomar una postura y en situaciones en específicas mi postura se irá para un lado mi postura se irá para otro pero sin la contradicción yo no habría podido llegar a este punto de vista el problema es cuando llegas a la contradicción y en lugar de validar o tomar una postura generas una falacia hacia el sujeto y dices ay güey como me hablas de una contradicción si tú nunca has leído Moby Dick pues te vale madre si no he leído Bobby Dick el pedo es el que tú estás prodigando en Twitter que leíste Moby Dick y cuando te pregunto sobre el capítulo tal no me dices nada güey como me puedes decir que leíste Moby Dick pero no entiendes esto es contradictorio o leíste tres capítulos o leíste solo tres capítulos y ya el problema acá o nunca he leído Moby Dick pero sé que es importante leer Moby Dick pero nunca lo has leído pero es importante y tienes que leer Moby Dick pero tú no lo has leído sí cabrón pero tú estás en contra de Moby Dick yo no es como de exacto es como ¿por qué? o sea realmente el problema o lo bonito que deja Verceli que es lo irreflexivo que puedes llegar a ser cuando cuando eres una veleta y y la irreflexión se sucede cuando dice y fue negro y fue judío y fue nazi o sea negro judío y nazi y dices ¿cómo llegó ahí? sí es cagadísimo cuando dicen los de Skukus Clan de principio no sabían qué vergas hacer y después decían no es una triple amenaza claro o sea sí 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 claro entonces o sea deja ver también cómo la falta de reflexión nos lleva a caer en esto camaleónico de ok no estoy logrando jalar de un lado y del otro y del otro y juntar o como esta arcilla de qué es lo que prefiero es como ah ya me metí aquí y ya me metí acá y ya me metí acá y ya me metí acá pero adentro no estamos como viendo qué es lo que prefiero vivir entonces esa irreflexión genera estas contradicciones vacías porque igual puede haber una contradicción pero dices puta igual y no no he leído Moby Dick y no voy a leer completo Moby Dick pero pero sé sé como dices tú sé que es chido y sé que lo tengo que leer en algún momento de mi vida o de menos un audiolibro o saber de qué trata pero tomas una postura frente a si leer o no leer el libro de Moby Dick sí pero hay veces que la postura que tomas es la que piensas que te va a traer más adeptos o más aceptación de la gente por ejemplo yo te aseguro que si de repente juntas 100 mujeres en un cuarto y les preguntas a cada una de ellas a solas a cada una ¿eres feminista? va a variar mucho la respuesta entre si les preguntas de manera solitaria a si las preguntas en conjunto si las demás la escuchan frente a estas 99 dime ¿eres feminista? no, no, claro si lo soy tú lo eres claro si lo soy y va a variar mucho el resultado entre si las preguntas a solas o si las preguntas acompañadas del grupo y a lo mejor habrá dos o tres que defiendan y digan pues no, no lo soy y las otras se le van se le van encima y entonces va a decir no, bueno si, si lo soy pero bueno no hablemos de feminismo hablemos de de cualquier otra sí de cualquier otra postura de cualquier otra de cualquier otra postura o sea al final es complicado saber o dímelo tú si sí está hablando mi ser o no sé cómo se le llame este o está hablando mi necesidad de aceptación es difícil saberlo porque te digo todo el tiempo estamos sometidos al juicio normalizante o sea si tú no eres feminista en estos tiempos no eres normal no eres de los míos entonces no o sea cómo puedo tomar por válida tu postura o si tú no has leído Moby Dick o si tú crees que Seinfeld es mejor que Friends cómo puedes considerarte normal no porque lo normal es que a todos les guste Friends lo normal es que todas sean feministas lo normal pero cuando tú logras conversar con una de estas personas y el argumento está vacío porque yo creo que esa es la gran diferencia porque todos podemos leer de o voy a hablar por mí voy a hablar del capacitismo que es la lucha social por la que estoy que es como que las personas con discapacidad se nos respeten a nivel de igualdad de derechos o sea porque si yo no creo que todos seamos iguales pero todos tenemos los mismos derechos no es lo mismo entonces yo podría decir yo defiendo esta lucha social por esto por esto y por esto no por los libros que he leído sino como causa social a mí personalmente me afecta en tal tal y tal ahí podríamos decir estoy hablando porque a mí me interpela porque a mí me golpea porque a mí me interesa pero hay muchas personas que el discurso capacitista para empezar ni siquiera tienen ningún tipo de diversidad funcional y dicen que defienden la lucha capacitista porque ellos son los que necesitan los derechos iguales que yo entonces que estás luchando estás agarrando el foco le estás quitando foco a las personas que sí necesitan el foco entonces creo que también tiene que ver con el peso y la relevancia que una causa o que una idea tiene en tu vida realmente si la causa está vacía se nota porque las personas sabemos cuando estamos conectadas o no con algo que nos interesa es tan fácil como hablar de esta película con quien la vio por verla y con quien la vio con ganas de sacarle algo se nota en el discurso pero es muy difícil hacerlo cuando estamos bajo el escrutinio del juicio normalizante y cuando estamos en un contexto en el que la diversidad y el respeto a la diversidad no está tan bien cimentado porque puede haber un juicio normalizante pero yo puedo decir a mí Selig no me gustó y tú digas ah pues va chido pero si estamos en un lugar en donde el juicio normalizante es recalcitrante y fuerte y te digo Selig no me gustó es como te atreves a sentarte conmigo y hablar de esta mamada de hecho la otra vez te vas a decir una cosa estaba hablando con mi psicólogo y me di cuenta que el título de este programa era violento era calificativo hacia el tema es decir no mames que no la has visto es como que idiota eres tú como te atreves a no haber visto esta película que clase de persona o sea utilizando y yo le hablaba con mi psicólogo el conocimiento como poder como arma y aunque mi psicólogo me dijo como herramienta no como arma este pero era jugar con eso no mames que no la has visto entonces Selig a lo mejor se pondría muy nervioso claro y se convertiría en un pinche gordo con sombreros ridículos y empezaría ah sí este vamos a ver en The Company of Men vi en Cripúsculo al amanecer y has visto esa escena de whisky pero lo 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 complicado es igual es que nos podemos ir a la verga con lo que estamos haciendo pero es hasta donde está permitido hacer cierto imperialismo cultural o sea decir oye Woody Allen es la verga si no estás de acuerdo disculpame papacito pero te falta y a Hitler le gusta esto es complicado ahorita precisamente con el país tan bipolarizado o polarizado ¿cómo se dice? sí polarizado polarizado personas que tú las has visto pasar por todos los niveles ¿no? prista panista obradorista y de repente y los tres los defiende con la inco y de repente así como de what the fuck que está nos están dando cuenta que son los mismos argumentos durante 18 años aunque hayan sido tres partidos distintos tres representantes distintos de tres estratos distintos o no es el argumento es el mismo pero los resultados sí ¿sabes? es como multiplicar este cuatro por cinco o cinco por cuatro o diez por dos o dos por diez o uno por veinte al final el punto resultado es el pinche es mismo y también otra vez me acuerdo mucho de Tito así porque estaba yo por la avenida por mi técnico y de repente vi un semáforo de estos que empiezan a hacer cuando dan siga se empieza a escuchar tic 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 y dije claro para que crucen los ciegos sí y entonces estaba yo ahí en el semáforo y de repente volteé a ver los departamentos que estaban justamente arriba del semáforo para ciegos y dije no mames el güey que vive ahí debe odiar a los putos ciegos o sea por el ruido sí claro dije o sea todo el puto día está con el tic tic y me puse a pensar cuántos ciegos pasaron por aquí diario o sea claro y después pensé valdrá el sufrimiento de ese pobre cabrano o esos pobres cabrones que viven ahí cerca de ese semáforo y de repente me imaginé ellos bajando esperando a lo mejor una hora hora y media que pasaran un siglo y decirle señor de verdad disfrute este cruce de ese semáforo porque nosotros sufrimos mucho todo el puto día para que usted pueda cruzar y entonces ahí es cuando el pinche cerebro se me se despedorra se despedorra güey porque entonces dices una paradoja qué chingados hacemos cabrón sí y es que acá es o sea en este ejemplo que ponía del 5 por 10 y así esto es siempre va a defender el privilegio quien posee el arma del juicio normalizante y no se va a bajar de ese lugar el conocimiento de nuevo es poder pero cuando tú eres la mayoría lo dijo Sócrates en los diálogos en la apología que la mayoría esté de acuerdo no quiere decir que sea correcto pero el juicio normalizante lo que hace es amoldar conciencias amoldar personas a que sean más parte del rebaño y cuando el argumento es ese el diálogo es imposible no podemos dialogar cuando la cuando la base de la conversación está en él es el que sabe y yo soy el que acato que es lo que pasa con Selig las interacciones sociales que Selig tiene de principio afín siempre es con un médico siempre es con el güey que tiene el poder con el güey que sabe lo que debería de hacer en qué momento debería de hacerlo entonces cuando cuando la psiquiatra este la lo ve no como paciente sino como persona es cuando Selig empieza a a mostrar partes de su personalidad también ahora yo quiero hacer apunte en especial porque creo que es una de las secuencias que más me gustan de la filmografía de Woody Allen cuando ella lo hipnotiza creo que es por segunda vez y él empieza a decir haces unos pancaques horribles cocinas de la chingada pero eres buena me tratas bien justo estoy enamorado de ti no mames esa escena es preciosa cada que la veo me enternece porque es es un tipo que está hipnotizado y una mujer que está escuchando la verdad y creo que es sumamente poético y romántico que la verdad no sea totalmente dulce le dice eres hermosa yo voy a hacerte el amor te amo pero que pinche cocina tan de la verdad eres y eso me parece precioso porque más allá del amor ramplón que puede devenir una película hollywoodense aquí hay un amor real y un amor que a lo mejor se entiende y está afectado por todas estas cuestiones que estamos conociendo de Selig pero me parece un amor muy real muy bonito y me parece pues que es un amor en el cual se puede se puede creer y no idealizado eso es lo que está más bonito o sea y de nuevo de nuevo recalco como es que Selig lo que lo que ama de esta persona es que lo trató como otra persona o sea lo que él admira y lo que él odia de esta persona no tiene nada que ver con los tratamientos lo que ama y lo que odia es que cocinas unos panqueques de la verga pero me tratas bien pero me tienes paciencia y me ayudas cuando estoy regando lo del coche y así o sea él no ve el tratamiento es lo que ve esa otra persona interactuando con él y al revés o sea ahora analizándole de Mia Farrow hacia el persona de Woody Allen o sea de la doctora hacia Selig por qué se enamora la 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 psiquiatra porque él lo ve como una persona bueno él la ve como una persona talentosa e inmediatamente cree en ella porque hay como una especie de discurso ahí donde los doctores por el hecho de ser mujer no querían permitirle entregar el caso de no querían permitirse entregar el caso de Selig cómo funciona entonces de allá para acá acá también podríamos o sea podríamos ver también que Selig ve el reconocimiento que tuvo Fletcher creo al defender el caso creo que el punto álgido en esa relación es cuando van a hacer el examen de si debe entregar el caso a la doctora o debe quedárselo para terminar y ella lo que dice es a mí lo que me preocupaba de todo no era el examen en sí sino que Selig al verse rodeado de gente muy poderosa con esta influencia fuertísima recayera y eso le viniera mal entonces cuando Selig se da cuenta de esto y se da cuenta de que él empieza a decir me gusta el béisbol me gusta esto él reconoce en ella a la otra persona y ella reconoce en él al no paciente o sea recordemos también que Fletcher y Selig pasan muchísimo tiempo juntos solos es 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 innegable que puede construirse una relación a partir de ahí y lo que nosotros vemos como como público es lo que ella y su primo creo era el camarógrafo lograron filmar durante las interacciones pero es muy de suponer que Fletcher haya visto en él a esa persona detrás del camaleón porque además nos hacen ver que la sociedad completa veía en Selig no a un sujeto sino al hombre camaleón y le componían canciones y hacían caricaturas y ella conocía a la persona detrás del diagnóstico a la persona detrás del camaleón y al verlo así y al verlo dispuesto entendía lo que lo había llevado ahí exacto y al conocer a la persona detrás de todo ese pedo dice órale es una persona que además me ha visto como nadie me ha visto porque también te dejan ver como ella digamos no era la hermana consentida de la familia estaba la hermana que era viadora que era celebridad por eso y la que siempre se quedó detrás la que resignó sus sueños fue ella fue la doctora entonces la doctora al verse reconocida en algo que inicialmente no quería hacer es posible también que ella haya dicho oye este me conoce en aspectos que nadie me conoce así como él sabe que yo cocino de la verga mis panqueques él sabe que yo siempre quise ser viadora y a pesar de que no lo logré él me sigue queriendo igual entonces ahí se puede formar una relación relaciones digamos de amorosa no tan idealizada y además está muy chido porque si lo vemos desde este lente cuando Selig le sale que la señora que tiene un hijo y la señora con los gemelos y la señora con tal es como como tirar por la borda este amor idealizado de tú no tienes ni un pasado tú no tienes pasado tú llegaste a mí así y así te quiero y así vas a estar para siempre y en este caso no tanto Selig como ella saben que ambos dos tienen un pasado y que van a defender la relación o sea hay muchísimos matices y hay muchísimos focos con los cuales podríamos mirar la película pero en esencia creo que la relación de la doctora y Selig hablan mucho de cómo estamos entendiendo las relaciones desde entonces hasta ahora porque creo que hasta el documental lo dicen un poco manera de broma y un poco en serio cuando entrevistan a uno de ellos y dice a mí me llamó mucho la atención como este vaivén de amor-odio que tuvieron con Selig pero si me preguntan si la sociedad americana cambió en algo yo diría que no y creo que esa escena se seguiría sosteniendo hasta el hoy en día solo que ahora los Seligs tenemos Instagram y Facebook y Twitter en el cual nos ponemos a merced y a la vigilancia de la sociedad y a los cuales nos vamos adaptando con tal de no ser tachados como de varias ¿qué son los filtros de Instagram sino una especie de Selig programador o sea pareciera que eligieron Selig sabes programar ok ¿qué vas a hacer filtros de Instagram? claro donde me puedo convertir en lo que yo creo que esperan de mí claro en tratar de ser igual a los que tienen poder sobre mí o pensemos en los Tik Toks que es como la misma canción bailada por un chingo de gente el mismo concepto usado por un chingo de gente ¿qué son los Challenge? sino unas especies de pequeñas pruebas a la Selig o sea es ok ¿tú también puedes? ok a ver venga claro casi puedes ok vamos todos a vestirnos de mariachi de negro de judío de nazi de griego de griego porque eso es lo que se nos está o sea de esa manera estamos más cómodos pero ojo porque lo que está diciendo Selig y que me parece tremendo es que él dice Selig estaba más cómodo porque incluso hablan de comodidad sí sin embargo a la larga esta comodidad nos aleja de como la estabilidad o de lo que uno prefiere o de lo que uno prefiere o sea porque también podríamos preferir porque muchas veces hemos decidido encajar en algunos momentos porque nos viene bien encajar o sea pensemos en algo tan simple como voy a conocer a mis suegros y pues no o sea no me voy a andar tirando pedos por la casa desde el primer día no tengo que encajar de alguna manera entonces te echas lo cuarto día ajá sí no te echas unas chelas con el suegro y ya pedos ya te los tiras pero pero no de entrada pues vamos esto de encajar también es algo que sucede cotidianamente y que el hacerlo el hacerlo no nos convierte en personas enfermas lo que enferma o lo que nos genera malestar es que hagamos estos esfuerzos por encajar en contextos cuando estén desentonados o estén desalineados con lo que yo prefiero hacer con lo que yo quiero hacer porque cuando Selig se escucha es que decide en dónde encajar y en dónde no y es hasta que la masa cabrón lo vuelve a observar que se escapa de nuevo y se va con los nazis pero antes de eso no dejaba de hacer las cosas solo lo hacía mucho menos tiempo o lo hacía de diferentes maneras porque al final tenemos que adaptarnos no somos islas buscamos con quién encajar y habría que encontrar los puntos en común pero una cosa es encontrar los puntos en común y otra cosa es amoldarte completamente a lo que te desea el contexto a lo que te ofrece y lo que te exige el contexto entonces me acordé del concepto que siempre me ha impactado mucho del homosocial que es aquel güey que coge con otros hombres ni siquiera porque le gusten otros hombres sino para pertenecer al grupo wow si bueno es un contexto muy extraño no lo había oído pero wow si no yo leía en algún momento sobre los homosociales son personas que de repente si vamos a coger pero como por seguir el desmadre y pertenecer al grupo cuando en realidad ni siquiera son wow ni siquiera son homosexuales y si me hace pensar mucho en esta en las teorías de cambio que vienen de la teoría sistémica que dice que hay dos tipos de cambio el cambio tipo 1 que es el cambio que solamente digamos que aumenta los márgenes de tolerancia a la diferencia y el cambio de tipo 2 que es cambiar el orden completamente de una mecánica para instituir otra nueva y la este ejemplo de lo homosocial es solo como amplio mi margen de tolerancia con tal de mantener mi normalidad pero va a llegar un momento en que ese orden quizá no sea el orden que ya prefiero seguir y haya que hacer un cambio del tipo 2 de romper con todo este desmadre que yo armé para entrar un orden nuevo pero vamos el punto es que nuestra brújula no la podemos poner en alguien que no sea yo en alguien que no sea lo que yo quiera lo que yo prefiero para mi vida porque también muchas veces en aras de tener este trabajo que me gusta tener esta pareja que me gusta tener estas posibilidades que prefiero resigno cosas que son importantes para mi entonces siempre hay que evaluar hasta que grado nos metemos a los zapatos de Selig y hasta que grado no nos metemos en esos zapatos en que momento me estoy convirtiendo en un Selig y en que momento si estoy funcionando conforme a conforme a tu brújula pero es que es muy complicado o sea porque en que momento es que estos viajes que de repente dicen ya güey tengo que descubrir quien soy o sea en que momento estoy actuando mi yo y en que momento estoy actuando a partir de lo que los demás creo que quieren de mi es complicadísimo es muy complicado o sea a que edad se está delimitada la personalidad nunca es algo que siempre está en construcción pero lo que sí podemos hacer es ir afinándonos o ir familiarizándonos con lo que preferimos hacer con lo que nos gusta hacer con lo que nos viene mejor y al final también así como hay grupos que están muy validados por un juicio normalizante en específico nosotros también podemos construir grupos cuyo juicio normalizante no tenga que ver con esto así como habrá personas que dirán no las personas de cierta configuración física de cierto color de ojos de cierto color de pelo son los guapos habrá otros grupos sociales en que no es así y nosotros podemos construir grupos sociales en los que el juicio normalizante no tenga que ver con esto y las ideas son como las películas de cine hay quienes tienen hay ideas que tienen más audiencia que otras es la única diferencia no hay ideas mejores o peores solo hay ideas que tienen más audiencia que otras y las que tienen más audiencia que otras son las que poseen el juicio normalizante pero este juicio normalizante no quiere decir que esta idea no popular no la tenga o sea pensemos en los poperos versus los rockeros o sea los poperos tienen su reglamento a seguir para pertenecer al grupo y los rockeros también y si tú perteneces a uno no perteneces al otro o sea pero pero antes era más fácil es que antes era más fácil si existía más esto si ahora es un poquito más es un poco más complicado porque estamos bombardeados de información por todos lados estamos bombardeados de grupos sociales por todos lados pero eso no nos quita la posibilidad de nosotros definir qué es lo que nos interesa porque así como nosotros así como tú o yo va a haber otro justo lo que lo hace más complicado paradójicamente lo hace más fácil porque tú puedes poner tus estatutos de aquí se juega con estas reglas quién va a jugar y jalan o sea el punto es no quedarnos con la idea de que existe un juicio normalizante del mundo y los demás se chingaron no creo que en ese aspecto creo que es lo único positivo que veo del reggaetón o sea el reggaetón no es sectario no es este güey aquí somos reggaetoneros güey y ahí están los rockeros o sea como que a los reggaetoneros les vale un poco madre el perreo es universal el perreo es universal y así a huevo y los rockeros así como jamás jamás perrearía ¿no? ¿sabes? pero pero es lo único es lo único es lo único falso documental 1983 hasta ese momento los falsos documentales serán contados los que se habían hecho a lo largo de la historia del cine muchísimos eventos especiales vemos a Woody Allen con Baby Ruth lo vemos con Hearst lo vemos con Chaplin este Carol Lombard este bueno un sinfín de personajes tiene cameos de Susan Sontag de Saul Velow gente que en ese entonces eran importantísimos digo hoy este todavía creo que es una película que no tiene comparación en la historia del cine o sea de verdad por más que me esfuerzo y me pongo a pensar en algo que pueda dar este tipo de discusiones me parece prácticamente imposible a partir de un falso documental creo que se podría hablar minuciosamente de la película y ir este haciendo pequeños estudios a partir de cada secuencia y nos podría tomar dos pinches el día si no inclusive hablar de cada aspecto de crítica social que Woody Allen usa en esta película para dejarnos ver como lo endeble que son las creencias que tenemos acerca de lo que es la salud mental de lo que es la enfermedad de lo que es la normalidad y como estas van cambiando a contentillo de los tiempos e incluso cosa que no hablamos prácticamente nada pero incluso de lo que es el cine porque desde el hecho de teorizar sobre lo que estamos viendo y como nos está afectando a partir de un falso documental se prestan muchísimas otras observaciones creo que una película altamente ignorada en la historia del cine si bien tiene su reconocimiento en los Oscars tuvo nominación a vestuario y fotografía pero creo que es importantísima es importantísima y creo que es otro de los grandes productos del señor Woody Allen que no solamente creo que es un genio del cine sino un sabio así a secas un sabio muchísimas gracias muchas gracias por haber venido y ya no te pueden aplicar el no mames no mames que no lo has visto este proyecto que es un arma pero también una herramienta pero también una herramienta para vilipendiar a los demás muchísimas gracias siempre un gustazo que vengas que placer tío Robert porque los contos de poder son importantes más comedia pum pum cámara muchísimas gracias nos vemos la próxima semana cancelen a los canceladores no mames no mames Gracias.